Hola, ¿qué tal estás? Hoy nos toca hablar de la seducción. Esa voz seductora. Y Sol, que está aquí, te va a seducir. No, te va a enseñar a tener la voz más seductora. Y yo diría no tanto conquistar más, pero sí conectar más con la gente a través de tu voz. Porque con una voz seductora seguro que conectas y convences más. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás? Hola, Javi. ¿Cómo estás? Muy bien. Ahora mejor. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy bien. Yo estoy muy bien, muy bien. Este es un tema que me parece súper divertido. Totalmente, ¿no? Yo tengo varias dudas porque he hablado contigo y me has dicho cosas que yo digo, ¿cómo? ¿Es verdad? ¿Qué? Y entonces Sol nos va a dar hoy tres claves muy importantes para tener esa voz más seductora. Tener esa voz que llame la atención. Cuéntanos, Sol. Bueno, para comenzar, hablemos de qué es una voz seductora. Vamos a comenzar explicando que eso es muy subjetivo, ¿no? Entonces, vamos a generalizar lo que comúnmente se considera una voz seductora. Porque posiblemente no todas las personas van a ser seducidas por el mismo tipo de voz. Pero el 90%, digamos que, tiende a tener afinidad por las voces con estas tres características que vamos a mencionar. Perfecto. ¿Sí? ¿Estás listo? Totalmente listo. Cuenta conmigo. Ok. Bueno. Clave número uno. O característica número uno. La voz seductora tiende a tener una intensidad, cuando hablamos de intensidad hablamos de volumen, ni demasiado alta, ni demasiado baja, porque te genera inseguridad. Y la otra voz parece que te está gritando, entonces genera rechazo. Entonces, es una intensidad media que se puede manejar, que denota a una persona segura de sí misma, una persona que sabe lo que te está diciendo, y que sobre todo no duda. Porque la intensidad baja está relacionada con la vergüenza. Sí, posiblemente en la mujer, ahora que la haces, da como cierta sensación de vulnerabilidad, ¿no? Y suena como más sexy, pero no tiene nada que ver algo sexy con algo que sencillamente sea seductora. Es muy diferente, es convencer. O sea, seducir es convencer, es intentar que la otra persona conecte contigo, e incluso que haga lo que tú quieres. Pero no tiene nada que ver con el, hola, ¿cómo estás? Yo creo que no va por el... Bueno, sí, porque si uno susurra en el oído, eso es muy sexy. Claro. Y ahí la intensidad es súper baja. ¿Cómo estás? Exacto. Entonces la idea es que la intensidad sea media, ¿correcto? Sí, media. Perfecto. Segunda clave, cuéntanos. Segunda. Bueno, muy importante. La voz tiene que tener cambios de tono. ¿Sí? Una voz que es toda monótona y que habla todo el tiempo igual, la verdad que no te seduce ni te parece importante, y yo apago la tele o me voy, o apago los oídos. Ah, no te escuchas. Aburré. Entonces, la voz tiene que tener cambios de tono. Pero, la voz más seductora, siempre haga lo que haga, termina hacia abajo. Esto tiene un poco que ver con el ejercicio que hicimos en el video de cómo tener una voz grave. La pongo abajo en la descripción, ¿vale? Muy bien. Entonces, yo digo, hola Javi, ¿cómo estás? Muy bien. Y siempre bajo. Vale. Bien, bien, todo bien. Y siempre voy haciendo una curvita donde hago cambios de tono mientras hablo, con una intensidad media, y siempre desciendo a los finales. Hola, ¿cómo estás? No te había visto por aquí. A mí me ayuda con la mano. Yo he dicho siempre que, hola, ¿cómo estás? Cuando uno hace la mano hacia abajo, como que te lleva a bajar el tono, ¿no? Y eso hace que esos finales, pues, conquisten. Bien, lo que no es seductor, Javi, son todos los finales hacia arriba. ¿Cómo, cómo, cómo? Cuéntame. ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Yo estoy bien. ¿Vos qué hacías? Hola. Cantadito, ¿no? El cantadito no seduce. Todo cantadito no seduce. Porque hay un momento en que, igual que la intensidad demasiado alta o la voz demasiado monótona, empieza a generar como un rechazo. Obviamente que estamos generalizando. Claro. Entonces, todos tenemos por ahí una tendencia a veces a cantar cuando estamos muy felices. No sabes lo que me pasó, no sabes lo que me pasó. Entonces, la voz está recontra relacionada con lo emocional. Estamos hablando de momentos de usar la voz para la seducción, no del general. Perfecto. Porque si estás muy feliz, la voz se te va a ir, pero a la luna. Y no vas a estar pensando, estoy contento, tengo que bajar al final. Eso no pega para nada. Claro, no, verdad. Está clarísimo. Estoy tan contenta, no sabes lo que me pasó. Claro, pero cuando quiero convencer a alguien, si te quiero convencer a ti, entonces ya yo pensaría un poco en eso. En las dos claves. Queda una tercera, cuéntanos. Sol, ¿cuál es la tercera clave? Bueno, una tercera clave es articular. Esto lo vimos en el video de articulación. Que lo pongo abajo también. Y parece muy sencillo, pero de nada me sirve que yo piense en todo y que no se me entienda bien lo que estoy diciendo. Porque la realidad es que si vos no me entendés bien, vas a empezar a hacer fuerza para tratar de escuchar qué te digo y te perdí. Ya te perdí. No me conquistas, no me seduces, obviamente. Obviamente. No te conquista que te hablen así. Pero fíjate eso, yo pensaba que la voz seductora, yo la asociaba, hola, ¿cómo estás? Como soplando todo el tiempo, ¿no? Como el doble de aire, ¿qué tal? Y en las películas las doblan así también. Hola, te encuentro aquí. Bien, sí. Qué hermosa. De esto justo te quería hablar. A ver, cuéntame, cuéntame. La voz seductora está relacionada con el soplo o con la ronquera. Es una voz como más soplada. Estoy bien. Hola, ¿cómo están? Radio de medianoche. Pero eso se tiene que trabajar con muchísimo cuidado. Porque las cuerdas vocales no están preparadas para eso. Entonces, si uno de repente, por querer ser seductor, empieza a hablar así, lo que va a generar es una voz fatigada, una voz cansada. Y a lo largo del tiempo, me imagino que será una voz estropeada. O sea, que me voy a hacer daño en la garganta, incluso permanentemente, ¿correcto? Sí, la verdad es que sí. Por eso, es cierto, estás en lo cierto, esto es así. Pero bueno, es mi deber, digamos, de este lado, como fonía otra, digamos, de decir que es un gran riesgo tratar de hablar todo el tiempo con aire. Porque estás todo el tiempo fingiendo una voz como cansada. De hecho, lo primero que uno siente cuando tiene la voz cansada es la voz más soplada. Claro, tienes toda la razón. Entonces, es seductor, pero cuidado con eso. Sí, vamos a seducir por muy poco tiempo. Puedo ser seductor sin fingir un soplo. Claro, claro. Entonces, Sol, te agradezco mucho habernos dado estos tres tips muy seductores. Muchísimas gracias, no estoy soplando. Sol, muchísimas gracias, de verdad. Te lo agradezco porque a mí me ha hecho mucha falta lo que has dicho hoy. Me imagino que muchísima gente que nos ha visto también. Y recordarte, por favor, a ti no, Sol, porque ya tú estás suscrita. A toda la gente que ve este video, que se suscribe y le dé la campanita, porque vamos a seguir dando estos tips con Sol para que nos ayuden a tener una mucha mejor voz, a pronunciar más, a comunicarnos muchísimo mejor. Así que voy a terminar hacia abajo para seducir a la gente a que se suscriba y le dé la campanita. Gracias, Sol. Bueno, me despido de todos y si quieren trabajar la voz, se puede trabajar. Todo con la voz se puede lograr, pero requiere de un trabajo vocal, de muchísima atención y del tiempo también. No puedo pasar de un día para otro a usar la voz soplada porque corro un riesgo. Muchísimas gracias, Sol. Un beso. Y si hay supervisión profesional, muchísimo mejor. Muchísimas gracias, Sol. De verdad, un besote muy fuerte. Un beso a ti, que nos estás viendo. Cuídate mucho y hasta el siguiente video.